en continuación o continuar con los puntos en el orden del día. Fuerte y claro, asambleísta. Muy buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días con los señores y señoras asambleístas. Señora presidenta, por favor, pido que bajo su intermedio me confiera, por favor, la reconsideración de la votación del día de ayer con el punto específico de Taura, por favor. Muy amable. Gracias. Proceda, señor secretario, a tomar votación. Tome registro. Con su atención, señora presidenta, por favor, señores y señoras asambleístas, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración, a reconsideración, la moción presentada por la asambleísta Yajaira Urresta. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. La señora asambleísta se han registrado en el Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas, con todos sus derechos en varias sesiones de la Comisión de Garantías Constitucionales. Se ha podido evidenciar que los esfuerzos de los excomandos de Taura acceden a estos derechos, pero son muy limitados en algunos casos y en otros no han accedido. A los excomandos de Taura se vulneraron sus derechos de forma grave, según el informe de la Comisión de la Verdad, fue parte de lo que escuchamos ayer en la intervención. Toda vez que se desarrolló la votación y no se solicitó la reconsideración, el día de hoy lo puede hacer, porque así lo determina también la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es, lo determina en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional. La reconsideración se aprobará con la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, deja en claro que no podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Es parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 145 que establece esta normativa y que por ello ya los legisladores proceden con el registro para poder proceder con la reconsideración de la votación y dejar en firme los resultados que ayer el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció esto respecto a la situación jurídica de los 62 excomandos de TAURA que participaron en los hechos de 1987. Como ya lo dijo Maritza, la ponente del informe, la asambleísta Yahair Uresta, dijo que esto es un informe de fiscalización, de seguimiento por justicia a los excomandos de TAURA. Y precisamente en la jornada de ayer se analizó en el Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante con respecto a la situación jurídica, el acceso a beneficios y a la ley en situación militar del servicio pasivo de las personas amnistiadas y el cumplimiento de la recomendación del informe final de la Comisión de la Verdad. Sin verdad no hay justicia sobre los comandos de TAURA. Sin embargo, la tarde de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional se alcanzaron únicamente 55 votos afirmativos, por ello no fue aprobada la moción presentada por parte de la señora asambleísta Yahair Uresta para que se realice un alcance o para que se emita un nuevo decreto para que sean beneficiarios de todos los derechos que corresponden al servicio pasivo, a quienes fueron parte del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y quienes hasta el momento no han tenido esos beneficios es lo que se planteaba. Y eso fue expresado también en el informe que mereció el análisis en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad que llevó adelante este análisis, este seguimiento. En este informe se hace todo un análisis respecto a lo que se ha desarrollado durante estos años y por ello se ha solicitado también al Pleno de la Asamblea Nacional que se pronuncie. Si es que existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para la reconsideración de la votación, se volverá nuevamente a votar para ver si es que existen esos votos y se procede a aprobar el informe de esta comisión para que se entreguen y sean merecedores de estos derechos los excomandos de Tauras. 133 asambleístas estuvieron presentes en la votación. El día de ayer, 55 votos afirmativos se registraron durante esa jornada. Y sobre lo expuesto a la situación jurídica de los 62 excomandos de Tauras, el informe tramitado por la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento Ecuatoriano concluye en algunas recomendaciones. También entre las conclusiones establece el documento que la amnistía otorgada a los 62 comandos de Tauras que participaron en los hechos suscitados del 16 de enero de 1987 en la base aérea de Tauras a la de combate número 21 a través de la resolución SN del 13 de junio de 2008 de la asamblea constituyente de aquel entonces que dispone que los mismos sean registrados en el servicio pasivo de las Fuerzas Armadas del Ecuador con todos sus derechos. Además, establece el documento que en este informe que fue tramitada por la mesa parlamentaria respecto a la situación de los excomandos de Tauras, la Comisión de la Verdad a través del informe Sin Verdad No Hay Justicia determinó reparaciones para los 62 comandos de Tauras, sin embargo, hasta la presente fecha no se ha dado cumplimiento a la reparación indemnizatoria para todos. Además, existiría una contradicción en el sentido de que el comandante general de la FAE dispone la inscripción de los 62 comandos de Tauras en calidad de reservistas de la FAE, mientras que la resolución SN del 13 de junio del año 2008 de la Asamblea Constituyente dispone que se registre a los 62 comandos de Tauras como personal de servicio pasivo con todos sus derechos. Existiría una polémica entre el Ministerio de Defensa Nacional y el ISFA, ya que se realizan su propia interpretación para la aplicación del Decreto Ejecutivo número 35 del 2 de septiembre de 2009, en la cual se refiere al derecho de los comandos de Tauras para percibir una pensión nominal no contributiva del Estado ecuatoriano, esto en su calidad de miembros de la FAE en servicio pasivo. Además, otra de las conclusiones establece que el Ministerio de Defensa Nacional en diciembre de 2010 pone en conocimiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la inaplicabilidad del Decreto Ejecutivo número 35 del 2 de septiembre de 2009, en vista de que el decreto presidencial estaría en contradicción con lo dispuesto en la Ley del Personal de las Fuerzas Armadas. Además, es necesario resaltar, dice el documento del oficio DMN 2010-13-55-OF, del 17 de diciembre de 2010, a través de la cual la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República informa al Ministerio de Defensa Nacional sobre un nuevo proyecto de decreto ejecutivo, esto con el fin de facilitar lo dispuesto en la Resolución SN del 13 de junio de 2008 de la Asamblea Constituyente, esto en su artículo 3. El trámite para generar un nuevo decreto no se ha hecho realidad hasta la presente fecha, siendo esta una posibilidad de solución. Es las resoluciones que llegó la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la situación jurídica de los 62 excomandos que participaron en los hechos de 1987. Y recordemos también que fue el 24 de julio de este año cuando la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe de fiscalización sobre la situación jurídica de las personas amnistiadas en el proceso denominado Comandos de TAURA, en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional en la resolución correspondiente. La Comisión recomienda exhortar al presidente de la República a emitir un nuevo decreto presidencial en reemplazo del decreto ejecutivo 35 del 2 de septiembre de 2009 para la plena aplicación de la resolución del 13 de junio de 2008 de la Asamblea Constituyente. Hay que recordar también que existió un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, ya que el pasado 23 de agosto del año 2019 la Institución de Derechos Humanos de Ecuador solicitó a la Corte Constitucional el conocimiento y la resolución en la causa emprendida por los 62 comandos de TAURA que participaron en los hechos suscitados el 16 de enero de 1984 durante el gobierno del expresidente León Fébrez Cordero. El 6 de abril del año 2011, los ciudadanos presuntamente afectados presentaron ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento por la cual demandaron la ejecución de los procesos respectivos a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Asamblea Constitucional del año 2008. Han transcurrido ya años desde que la mencionada Asamblea emitió ya la resolución de amnistía a favor de los 62 comandos de TAURA y 8 desde que el Grupo de Ciudadanos solicitó la resolución de la causa ante su máximo organismo de justicia constitucional del país. Según la información de la Defensoría del Pueblo, la demora injustificada ha prolongado innecesariamente la afectación de los derechos de los peticionarios, por lo que la Defensoría del Pueblo impulsó una vigilancia del debido proceso dentro de la acción constitucional por incumplimiento. Proceda a tomar votación, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor, contamos con 133 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Yajero Orresta. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Están presentes 133 asambleístas, según se dio a conocer por parte del secretario general al cierre del registro para dar inicio ya a la votación en el Pleno. Se trata de la reconsideración de la votación, que es lo que se busca, que exista el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional para volver a poner en consideración del Pleno la votación, que el día de ayer alcanzó 55 votos afirmativos, lo que no dio paso o no permitió aprobar el informe presentado por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales en la que hace estas recomendaciones para que el presidente de la República emita un nuevo decreto ejecutivo que reemplace al número 35 del 2 de septiembre del año 2009 para la aplicación de la resolución de la Asamblea Constituyente. La Comisión de Garantías Constitucionales durante la sesión para la aprobación de este informe también exhorta al Ministerio de Defensa y al ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, dar cumplimiento al contenido del oficio del 4 de noviembre del año 2008 en referencia al oficio del 15 de octubre del mismo año a través del cual el Ministerio de Defensa Nacional dispone al ISFA, realiza el cálculo de las aportaciones equivalentes y reserva matemática de cada uno de los comandos de Taur para la obtención de todos los beneficios establecidos en la resolución expedida por la Constituyente. Para el efecto, se dijo, se tomará en cuenta que la resolución de la Asamblea Constituyente eliminó todos los hechos acaecidos el 19 de enero del año 1987. Por tanto, el tiempo de servicio de cada uno de los beneficiarios debe ser calculado desde la fecha de ingreso a las filas de las Fuerzas Armadas hasta el 13 de junio del año 2008, en la que se dispone el paso al servicio pasivo con todos sus derechos. La Comisión de Garantías Constitucionales concluyó que la amnistía otorgada a los 62 comandos de Taurá, que participaron en los hechos suscitados el 16 de enero de 1984 en la base aérea de Taurá de ALA Combate número 21, debe cumplirse según la resolución del 13 de junio de 2008 de la Asamblea Constituyente que dispuso el registro del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas de Ecuador con todos sus derechos. Esto según lo que establece la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas el 28 de mayo de 1993 en el artículo 17 y también el artículo 21 y los siguientes. Ley vigente en aquella época que no ha sucedido hasta la presente fecha, ya que Defensa Nacional y el ISFA aducen que no pueden cumplir con el Decreto Ejecutivo número 35 del 2 de septiembre de 2009 porque este contradice lo dispuesto en la Ley de las Fuerzas Armadas. Previo a la aprobación del informe, la parlamentaria Yahaira Urresta resaltó la búsqueda de justicia y reparación en el caso de los comandos de Taurá. Hombres que en su momento dieron todo por la patria y que merecen que su sufrimiento y sacrificio sea reparado fue parte de lo que se escuchó durante ese análisis. Ya solo faltan siete asambleístas por consignar su voto y han sido tres las formas de votación utilizadas por los legisladores. Y un poco de historia sobre el caso Taurazo como lo denomina la historia ecuatoriana. También sucedió en 1987 cuando León Febres Cordero ejercía la primera magistratura del país. El entonces mandatario estuvo secuestrado durante 12 horas por aliados de su exjefe del comando conjunto que también era su compadre. Es parte de la historia también. El 16 de enero de 1987 el entonces presidente del Ecuador León Febres Cordero llegó a la base aérea de Taurá en las afueras de Guayaquil acompañado del ministro de defensa y de un nutrido grupo de jefes militares. Lo que siguió en lo que sucedió enseguida es uno de los capítulos más raros de la política de Latinoamérica. Todo inicia un 8 de marzo de 1986 cuando el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador el general Fran Vargas Pasos acusó a Luis Pinerios ministro de defensa del gobierno de Febres Cordero por adquirir con un sobreprecio de 6 millones un avión para uso de la empresa pública transportes aéreos del Ecuador. Tras la acusación el general Vargas Pasos se sublevó en la base aérea de Manta en contra del ministro de defensa conflicto que duró varios días hasta que un equipo negociador logró que Vargas Pasos se rindiera el 11 de marzo de aquel año después de ser trasladado a la base aérea de Quito el 14 de marzo de 1986 Vargas Pasos fue recluido en la misma base para permanecer en custodia a pesar de que el Congreso Nacional de aquella época ya había aprobado una amnistía a su favor que el presidente Febres Cordero se negó a reconocer y a publicar en el registro oficial. El 15 de marzo en el mismo aeropuerto de Quito Vargas Pasos protagonizó un nuevo levantamiento argumentando que el gobierno no respetó los acuerdos sobre los que se dieron este desarrollo. La fuerza pública irrumpió en la base aérea y capturó a los rebeldes. El 19 de marzo de 1986 una comisión del Congreso Nacional inició con una investigación y un mes después el 24 de abril decidió que no hubo ninguna infracción en la compra del avión aunque la Contraloría General del Estado ya había fijado responsabilidades administrativas por más de 200 millones de sucres pero sin determinar a quién o a quiénes eran imputable este monto. Casi un año después el 16 de enero de 1987 varias autoridades en este caso también pertenecientes a la fuerza de seguridad de la base aérea de Taura a 400 kilómetros del suroeste de Quito secuestraron al presidente Febres Cordero y a su equipo integrado por ministros de defensa. Con su autorización señora presidenta por favor señor operador presente resultados señora presidenta me permito informar que contamos con 61 votos de afirmativos 70 negativos 0 blancos 2 abstenciones no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Yajaira Urresta Gracias Gracias